El señor ha sido mi maestro durante muchísimos años, para mí es un honor estar a su lado. Tengo que pedirle varios autógrafos. ¿Cómo pueden? Bueno, buenas noches. ¿Dónde podemos llamar autógrafos, por favor? ¡Sí! Yo me llamo Claudio. Sí. También para mí es un placer, una cosa gustosísima de compartir el escenario con Franco. En serio, en verdad, yo lo conocía de nombre, pero en la última semana yo he escuchado su música y me gustó muchísimo porque es un cantante, un músico, un compositor, un autor. Es un compositor muy dúctil, creo así decirlo. Para mí es un honor completamente, repito, desde que yo empecé con la música, conozco a Claudio. Le doy las gracias, además se la di ya hace unos minutos atrás, por habernos dado tanta música, tanta hermosa música. De ahí aprendí muchísimo y sobre todo aprendí a cómo construir una canción que tenga emoción. El romántico es también fuerte, es una cosa apasionada, no es solo el amor, el sentimiento y también un poco de azúcar. El romántico es una fuerza increíble que va... Yo pienso que el romántico es una forma de vida, ¿no? El romántico está en todo, está en tu manera de vivir, en tu manera de amar, en tu manera de creer a tu familia, de criar a tu familia. O sea, para mí todo eso es romántico. Tiene que ver con lo romántico, ¿no? Pero cuando él habla de una canción de amor, entonces vamos al romántico que normalmente es, ¿no? O sea, cuando dos personas se consiguen y hay ese flechazo y hay esa... La mayoría de las canciones es romántica porque la canción nace como una serenada. Mi gente me decía, mira en Costa Rica hay un público cariñosísimo que va siguiendo tu música hace tiempo, 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 con atención, con... Pero en esta manera, yo sé que se dice siempre así, pero esta es una historia distinta, no lo creía, es una maravilla.